El Instituto del Deporte de Oaxaca, en coordinación con la Fundación Alfredo Harp Gelú, llevaron a cabo este martes 21 de febrero la celebración del 15 aniversario del programa Semáforo Deportivo en nuestra entidad, el cual tiene una esencia social promoviendo el cuidado de la salud e incentivando la prevención, principalmente en las adicciones, creando una cultura cívica de paz. Para nosotros es un gran orgullo, un gran trabajo que se ha hecho a lo largo de 15 años, en donde se han realizado múltiples actividades físicas en desarrollo de los pequeños y las pequeñas. El señor Alfredo Harp Gelú es una persona muy comprometida con Oaxaca y con México y siempre va a fomentar todas estas vertientes que son básicas para una buena sociedad. Estoy muy emocionado de ver a tanto pequeñín por acá disfrutando, haciendo su actividad física, complementándola con los estudios, claro, entonces esto nos motiva mucho a seguir trabajando por el deporte. Este evento se realizó en las instalaciones del gimnasio Ricardo Flores Magón, contando con la participación de representantes deportivos de diferentes municipios, niñas, niños y jóvenes deportistas. Fundamentalmente creemos que estamos rindiendo un homenaje a 15 años de distancia, a un programa que nació en Oaxaca y que se ha proyectado a nivel nacional e internacional. El semáforo deportivo es un esquema en donde se promueve el deporte y la cultura física bajo el énfasis de prevenir las adicciones, de promover una cultura de autocuidado de la salud, pero también de generar una cultura cívica de la paz y de protección del medio ambiente. King Oaxaca, a través del Instituto del Deporte y de la mano con el gobernador constitucional del estado, Salomón Jara, se promueve esta idea de don Alfredo, no solo de apreciar la tierra que él ama, que él protege y que él promueve, sino fundamentalmente a su gran capital, que es las niñas, los niños, los jóvenes y la población adulta que participa en el tema del deporte en todas sus dimensiones y en todas sus esferas. Hoy estamos ciertos que esta entrega de reconocimientos, entrega de material deportivo, pero también de apoyo a estos espacios públicos activos, es una herramienta para contravenir aquellos efectos del COVID-19. El director de Indeporte, Arturo de Jesús Chávez, agradeció la presencia de los representantes de la Fundación Alfredo Harp Gelú, Dr. Daniel Aceves Villagrán y al ingeniero Jorge Espíndola, por el apoyo para la realización de actividades de manera institucional en beneficio de la sociedad oaxaqueña, combatiendo la drogadicción, así como el sobrepeso y la obesidad con la práctica del deporte. Estoy muy contento de ver a los niños, a las niñas contentos con la actividad, los padres de familia que los acompañan, el trabajo en equipo y sobre todo el buscar la forma de que nosotros podamos coadyuvar en la formación y la calidad de vida de los niños, eso es muy importante. Sí es, uno de los compromisos que tenemos como nuevo gobierno es no parar de fomentar la actividad física y el deporte en nuestra población y bueno, teniendo aliados como lo es la Fundación Alfredo Harp, creo que las cosas son mucho más fáciles para nosotros. Por supuesto que seguiremos buscando aquellos promotores y personas que pudieran apoyarnos en todo el tema del deporte y la cultura física. En este evento también se entregaron kits deportivos, medallas y reconocimientos a las niñas, niños y jóvenes que destacaron en su disciplina deportiva, sobresaliendo los que han participado en Juegos Panamericanos y Centroamericanos, representando a nuestro país. Con información de Luis Rojano, Imágenes de Osvaldo Borja, MBM Digital.